Humanos y chimpancés comparten un 99% de sus genes. Esto lo convierte en nuestro pariente vivo más cercano, en una especie casi idéntica. Pero, ¿sería posible un cruce entre nuestras especies? En los años 70, el mundo conoció a Oliver, un chimpancé al que anunciaban como un híbrido, con aranjas puntiagudas, poco vellofacial y que caminaba erguido. Aunque varios estudios de ADN demostraron que el primate era un chimpancé y no tenía nada de humano ni de híbrido. Su capacidad para caminar erguido se debió al entrenamiento repetitivo al que era sometido por una pareja norteamericana que se dedicaba a entrenar chimpancés para espectáculos televisivos. Incluso para que pareciera más humano, le enseñaban a fumar. El estrellato de Oliver se fue apagando y murió en 2012 después de pasar su vida en un laboratorio de cosméticos. Pero un híbrido entre humano y chimpancé tiene nombre y se llama Humancé. ¿Y si ha sido bautizado significa que ha sido creado? Según el psicólogo evolutivo Gordon Gallup, sí. Este señor afirma que el híbrido fue creado en un laboratorio en Florida hace 100 años. Pero que los científicos acabaron con la vida de la criatura a los pocos días al tomar en cuenta las consideraciones éticas y morales del caso. Y no fueron los únicos en intentarlo. En la década de 1920, el biólogo ruso Ilia Ivanov también intentó la creación de este híbrido. Este científico se especializó en el campo de la inseminación artificial y la hibridación entre especies. Ivanov logró financiación y viajó a África para realizar sus experimentos. Pero las hembras de chimpancé de las que disponía para ser inseminadas con esperma humano no eran sexualmente maduras. Así que al mes volvió a Rusia y solicitó a cinco mujeres voluntarias para que éstas fueran inseminadas con esperma de primate. Concretamente con el de un macho de orangután. Lamentablemente para el doctor, cuando ya tenía a sus cinco mujeres candidatas, el orangután murió. Y el 13 de diciembre de 1930, Ivanov fue arrestado. Otro caso similar ocurrió en China en 1967, donde una hembra primate quedó embarazada de un híbrido humano. Pero éste falleció después de que los científicos se vieran obligados a abandonar el proyecto. Y más cercano aún, en 2019, científicos españoles logran crear en China 132 embriones híbridos entre mono y humano. Tres de estas quimeras lograron desarrollarse 19 días fuera del útero, momento en el cual los científicos decidieron interrumpir el estudio. Humanos y chimpancés compartieron en el pasado un ancestro común y la naturaleza los dividió. ¿Podrá la ciencia juntarlos de nuevo?